La Legión del Turia Bueno, comenzamos con la semifinal de Azok y Glorfindel Vale decir que Azok cuesta 165 puntos y no lleva equipo adicional ¿165? Pues yo costaría 150-160 con la armadura de Gondoli Por lo tanto, defensa 7 Me da igual tu defensa Ya, pero bueno, vamos a intentarlo ¿Iniciativa? Podría ser mi fija, vale igual Sí ¿No tienes hechizos? Sí Causa risa Bueno, pues ¿qué comentario tienes? El combate 7 ¿Igual que yo? ¿Vale a hacer algo eróico? Voy a hacer un golpe eróico ¿Un golpe eróico? Voy a empezar partiendo bocas Venga, pues yo también Pues tiramos a ver para cuándo combate subimos Yo combate a 8 ¡Uy, 8! ¡Uy, Jimmy! ¡Uy, Jimmy! ¡Uy! ¡Ay, atatatatai! Dale, te pego ¿Fuerza 4 defensa? 5 Pues voy a gastar 2 puntos de poder Me quedo sin poder y te meto 3 heridas Vale, pues tiro el destino Gasto los 2 de poder Y me quedo sin destino y sin poder Pero con una herida Te queda una herida ¡Buah! Eso es un esparazo Si hubieseis muerto hubiese sido el mejor duelo de toda la historia del canal Venga, ya está, ya está Deja de soñar 1 Soñar no ha estado muy ahí Venga, siguiente Siguiente turno 5 Anastu, tárgame Los fieles quiere más Se acabó el poder Aquí no hay poder Pero queda el señor del oeste, Jimmy Pues venga ¡Uy! 1 y 2 para mí Sí, tengo espada défica ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me has fallado! Tú mataste a un palo Dos heriditas Dos heriditas Bueno, primer destino ¡Uh! ¡Cómo me está guardando esto! Segundo ¡Uh! Casi, casi Y tercero Vale, pues me quedo sin destino Y con todas mis heridas ¿Vale? Mis tres heridas ¿Iniciativa? Vale ¿Vas tú? Causas terror, ¿no? Sí Cargo Y nos pegamos Un 5 Un 6 Vale, tengo que repetir, señor del oeste Pegas tú ¿Qué duro es esto? ¡Uy! ¡Uy! Más duro es eso Quedan dos heridas Una heridita más Me quedan dos heridas ¿Iniciativa? ¡Cárame! ¡Qué caro! ¡Grancimrel! Ahí estamos, Grancimrel ¡Ah! ¡Yo no tengo nada! ¡Ah! Ahí estamos ¡Fachole, chiqui! ¡Madre mía, señores! Bueno, segunda ronda ¿Vale? ¡Vale! Iniciativa ¡Vale aquí! ¡Fito! ¡Glorfín del tío y demás! El potro Como Asphalot ¿Habes algo? No, yo no Ahora ya te controlas, ¿no? Soy conservador Bueno, pues nada Yo un 6 Pues nada Yo otro 6 Bueno, pues uno No es para ti ¡No puede ser esta espada élfica! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Gastó! ¡Una herida solo! ¡Una herida solo! ¡Pagnición! ¡Primer destino salvado! Muy bien, muy bien ¡Me cago en el lazo de los cobales! Iniciativa Se queda un poco igual quien cargue No, no, no A mí no me da igual Yo no te cargo Venga ¿Algo? ¡No! Se me caen los 6 Es Gasto una de poder Muy bien ¿Cuántos has gastado ya? Pues el primero ¿Uno? Pues vamos a ver a espadélfica ¡Ay, a chay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uff! Señor del oeste ¡Mila, que estás algo! ¿Quieres gastar dos de poder? Pues, ¿sabes qué te digo? Que sí Voy a gastar dos de poder Me queda uno de poder Tiro el destino Te meto dos heridas, ¿no? Me queda una herida de sin destino Y estoy en la esquina del semicírculo este Iniciativa Un 5 Venga, chequea, chequea Que como te caes ya Valor 5 Gastas voluntad, ¿no? Sí, sí Te cargo con voluntad Venga, bueno Te dejamos ¿Cuántos poderes nos quedan? A mí uno Y a mí uno Ah, me quedan dos Voy a hacer golpetazo heroico Yo también Me subo Uy, uy, uy Que me quedo en el 8 Uy Te saco un 5 maravilloso Yo te saco un 5 No te queda poder, ¿no? A mí puedo repetir por señor del oeste Un 5 No te queda poder ¿Me queda poder? No Me queda en mí, no ¿Ganas tú? Pero saco un 5 también Ah, vale, vale Te voy a combate más combate que tú Venga Mira, mira, mira Dos heridas ¿Y cuántas heridas le hice antes? Una Pues ahora tengo destino Me quedan dos de destino Voy a gastar el último punto de poder y te meto tres heridas Vale, pues nada Tengo mis dos puntos de destino Ojo, ojo Que el porfín del apalmado Última ronda Después de recoger las lágrimas de Vicente Lágrima importante Te gusta cargón ¡No! Mira, doble serie ¿Vas a hacer algo de eco? ¡No, no, no! Te has venido arriba Un 6 Repito por mi señor del oeste ¡Ay, si he visto! Pues gasto un punto de poder para empatar Tira, tira Un 2 Espada délfica Muy bien, espada délfica Y Señor del oeste Gasto otro punto de poder Me quedo uno Tiro mi destiro Me quedan dos heridas Y me estiro Muy bien Pues nada, iniciativa Un 5 Un 1 Quiero más Yo voy completito de poder Sí Y tú te queda una Sí Voy a hacer golpe de eco Yo no hago nada O sea que ganarías ya, ¿vale? Un 6 Saca 6 y puedes Gasta otro de poder Muy bien Pues te queda uno y a mí uno Y te meto dos heridas Muy bien Primer destino Segundo No puede ser cierto Gasto un poder aquí Y tercero Vale, pues me quedo sin poder Y con dos heridas O sea, perdón, sin destino y sin poder Exactamente Con todas mis heridas Todas mis heridas Vale, pues iniciativa ¿Y tú cuánto te queda el poder uno? El suficiente Venga, chequea A ver si me cargas o no Uy Tengo tres de voluntad 3, 4, 5 Y 5, 10 Cargo Sin voluntad No te penalizan nada No Voy a gastar el último punto de poder Llega con un golpe heroico No caso nada Yo te saco ya el 5 Yo te saco doble 6 Vale, pues Ojo, ojo Que si me metes las 3 Se me acabó ¿Cuántas heridas te quedan? 3 Pues toma Solo una herida Me quedan dos heridas Que maldición Me quedan dos heridas Aún hay peleas, señores Ahora hay juego Hagan sus apuestas Ya no queda poder ¿Qué tengo que meter? ¿Dos? Cago en el amor Silencio se puede crear en la sala Chan, chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan ¡NOOOOOO! ¡Maldición! 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 Suerte tenéis que los finders no participó de la comunidad Si no, os ibais a cagar, hijos de puta ¡Maldición!